La Administración Portuaria Integral de Veracruz está comprometida con la preservación y cuidado al medio ambiente. Por ello, la comunidad portuaria se ha dado a la tarea de establecer programas y campañas enfocadas a la educación ambiental, estrechando la relación entre puerto-ciudad, transmitiendo así conocimientos para las próximas generaciones y reduciendo los efectos del impacto ambiental y el cambio climático. El pasado martes 26 de agosto, la comunidad portuaria realizó una visita a la isla de Las Conchas en la laguna de Mandinga, Veracruz. La visita cumplió la actividad de reforestación de mangle como parte del proyecto de reforestación en la zona de Mandinga. Hoy el día nos encontramos en la isla de Las Conchas en la laguna de Mandinga, Veracruz, en la actividad de reforestación de mangle, que es la fase 1 del proyecto de reforestación de la zona de Mandinga. Hoy se va a hacer una reforestación con mangle rojo y mangle blanco debido a las características de la isla. El mangle, bueno, las diferentes especies de mangle tienen diferentes funciones, entre ellas cumplen o nos brindan diferentes servicios ambientales. Los múltiples servicios ambientales que nos puede brindar el mangle, que nos provee de alimento, es una barrera natural contra fenómenos naturales, purifica el agua y regula la temperatura del medio. Entonces, por ello se pretende sembrar diferentes especies de mangle en esta zona para que todos esos servicios ambientales estén directamente en esta isla. Pues estamos en apoyo a este proyecto de reforestación, el cual es bastante importante debido a que, dada la importancia del manglar, la conservación o cualquier proyecto que se haga destinado a este propósito, es bastante loable y bastante importante. Tiene mucho peso debido a la importancia de un ecosistema como este. Personal de Apiver, jóvenes de la Procuraduría del Medio Ambiente, estudiantes de la Maestría de Ingeniería Ambiental del Tecnológico de Boca del Río, integrantes del Grupo Scout de Veracruz, la Asociación Civil Somos Más Decididos y varias empresas más, con fines ecológicos, estuvieron presentes en la visita. Tenemos 50 jóvenes emprendiendo el futuro de la Procuraduría del Medio Ambiente, tenemos 30 estudiantes de la Maestría de Ingeniería Ambiental del Tecnológico de Boca del Río, tenemos 10 del Grupo Scout 10 de Veracruz, tenemos 4 personas de la Asociación Ecomare, tenemos 2 personas de Beer and Nature, tenemos Jardines Comerciales, que es otra asociación, tenemos 4 personas, tenemos de Colpos, tenemos del Colegio de Postgraduados Veracruz, tenemos 5 personas, está participando la empresa Ecoline, la empresa Ecosoluciones Biotecnológicas y bueno, por supuesto que Api Ver. Bueno, me parece excelente que Api sea un proveedor, tanto de manglar como de árboles, nosotros hemos hecho muchas reforestaciones con árboles nativos, con especies nativas, y bueno, ahorita estamos participando en esta de manglar, es una, creo que es un gran apoyo tener un proveedor de especies para reforestar. Aquí lo interesante es la unión entre diferentes instituciones, tanto de gobierno como de iniciativa privada y de sociedad civil, creo que es la única manera en la que podemos cuidar el medio ambiente, uniéndonos todos y trabajando en conjunto para lograr algo. Comunidad Portuaria, la alianza que hace a Veracruz más grande.